... ...que donde estoy hoy, aunque me vean que estoy en la puerta de un colegio... ...en este caso el Juan Ramón Jiménez, no voy a hablar de colegio... ...bueno, sí, pero no, bueno, me explico muy mal, lo sé, lo siento, perdonen... ...pero bueno, me voy a explicar ahora mejor... ...hoy va el programa sobre actividades extraescolares... ...que hacen cuando salen de aquí, que siempre, al niño hay que apuntarlo algo... ...que el niño tiene que hacer deporte, el niño no se cita... ...pues nosotros estamos aquí para darle un abanico de posibilidades... ...que encuentren la actividad extraescolar preferida para su hijo o su hija... ...así que les invito a que vengan con nosotros en este recorrido... ...que vamos a hacer en los próximos minutos por diferentes actividades... ...alguna de ellas realmente les va a sorprender, así que, ¡vamos, vamos! ...el clásico de las actividades extraescolares son las deportivas... ...claro, luego está elegir el deporte que le pueda gustar al niño o a la niña... ...y también hay actividades extraescolares, si quieren, para los padres también... ...para que aprovechen mientras los hijos se están aprovechando... ...bueno, pues todo eso, esa oferta tan amplia, porque hay mucho, mucho deporte... ...que se puede practicar en nuestra ciudad, la vamos hoy a centralizar... ...en lo que ofrece la delegación de deportes a través de sus escuelas municipales... ...y tenemos a Marina Morena, muy buena Marina. Hola, ¿qué tal Enrique? Bueno, para un poco que nos cuente la amplia oferta que tenemos de deportes... ...para, un poco, cuando terminen las clases puedan hacer deporte... ...y me decías, es que termino hasta clases para los padres. Efectivamente, siempre intentamos que combinar, es verdad, que damos prioridad... ...las primeras horas de la tarde a los más pequeños, las actividades infantiles... ...y juveniles, pero si se nos da la posibilidad las combinamos también... ...para que los padres puedan realizar actividad al mismo tiempo, bueno, padres... ...adultos en general, así que ofertamos tanto en horario de mañana como de tarde... ...una amplia gama de actividades, tenemos más de 2.000 plazas... ...funcionando, rondando las 3.000, o sea que es un 2.000 amplio. Que digo yo que alguno va a encontrar algún deporte, ¿no? Sí, 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 y bueno, y que todavía además estas actividades las ofertamos en verano... ...para que ya se vayan organizando lo que es la temporada, que estamos todos los padres... ...cuadrando calendarios a ver los turnos y demás que tenemos, y los días que nos quedan libres... ...y demás, empezamos en verano, pero es verdad que a lo largo del curso... ...pueden salir pequeñas novedades que se vayan adaptando... ...entonces yo siempre recomiendo estar siguiendo nuestras redes sociales... ...y bueno, y sobre todo que incluso aunque ahora a lo mejor no me lo esté pensando... ...hacer una actividad, pero tal vez a partir de enero... ...pues ir preparando esa documentación para estar preparados el día que tenga la oportunidad... ...o que me dé el click de quiero hacer algo o ahora puedo llevar a mi hijo... ...que tenga todo listo para darle a la tecla porque como ya sabes... ...ahora el mundo redes, online, es el que más funciona. ¿Cuántas veces si ustedes por ejemplo llevan a sus hijos a hacer alguna actividad deportiva... ...a lo mejor es una hora y están sentados en la grada, ¿qué hago? ...me pongo con el teléfono, me pongo tal, o a lo mejor te pones a hablar con la persona... ...pero a lo mejor puedes aprovechar esa horita que está tu hijo pues para hacer otra actividad... ...y es un poco lo que les voy a intentar explicar en estos próximos minutos... ...pero Marina, vamos a empezar por las actividades para los niños y niñas... ...claro, está dentro de la amalgama que vamos a tener de actividades... ...fútbol, baloncesto, ¿son quizás las preferidas? ...son las preferidas, ya lo sabemos, los deportes de raqueta... ...tenis, pádel, bueno, preferidas y con muchísima, muchísima demanda... ...y claro, también hay que tener en cuenta que la ratio es menor... ...o sea, para que la calidad de la enseñanza sea óptima... ...pues el número es mucho más reducido, estamos hablando de 10 alumnos... ...entonces, pues bueno, eso hace que tengamos todavía más demanda... ...pero aún así tenemos una barbaridad de grupos que estamos superando... ...los 200 participantes, o sea que no es, no es una cosa despreciable... ...pero además de eso, otro clásico, gimnasia rítmica, baloncesto que está en auge... ...fútbol tenemos y tenemos, quizás cubrimos esa parte... ...de la demanda que existe, del que no quiere competir, que busca otra vía... ...nosotros nos centramos en el deporte base, el deporte para todos... ...para darles esa oportunidad a los chicos y chicas de probar... ...diferentes disciplinas deportivas y ver cuál es la que les gusta... ...entonces, por ahí es por donde nos vamos moviendo y de ahí esa demanda nuestra... ...atletismo también, es un deporte que, bueno, lo podemos practicar... ...en cualquier instalación y nos está dando mucho juego... ...patinaje, está aumentando también mucho, el patinaje, hacemos patinaje en línea... ...tanto en esta instalación, en Francisco Norte, como en el Polideportivo Paco Cantos... ...y también en San Pedro, en el Palacio de Deportes... ...se está convirtiendo en una actividad en auge... ...de hecho, pues ya estamos previendo esa posibilidad de ampliar grupos... ...si así la demanda nos lo va demostrando, ¿no?... ...que, porque es una actividad muy económica realmente para practicar... ...para las familias, salvo los patines y sus protecciones... ...no necesita mucho más y además les permite practicarla en su tiempo libre... ...da mucho juego y a nivel familiar, ¿no?... ...para que puedan padres e hijos compartir esa experiencia... ...y bueno, ¿qué te dirías? ...bueno, yo me quiero también acordar de otro clásico... ...las artes marciales... ...el karate, el judo, pero también tenéis más cositas, ¿no?... ...efectivamente, en artes marciales o un poco este mundo vamos ampliando... ...tenemos budu taijitsu y tenemos también capoeira... ...son disciplinas que junto con el aikido, o judo o karate... ...pues van ganando seguidores y bueno, pues nosotros adaptándonos un poco... ...a los tiempos y a lo que nos piden los usuarios... ...y también lo que nos recomiendan nuestros monitores... ...muchas veces que ellos van viendo esa demanda que surge... ...o esas nuevas tendencias, porque la verdad hacemos una... ...una búsqueda importante de técnicos especializados... ...en las disciplinas deportivas para estar siempre a la última, ¿no?... ...y ofrecer esa demanda, porque en pocos sitios... ...podemos encontrar la oferta deportiva que tenemos aquí en Marbella... ...de variada y de novedosa, ¿no?... ...como ese tipo de actividades. Muy bien, hemos hablado de fútbol, baloncesto, tenis, pádel... ...hemos hablado de artes marciales, hemos hablado... ...bueno... Bueno, no te he dicho, gimnasia rítmica, por ejemplo, ¿no?... Bueno, gimnasia rítmica es que es un poco como... ...aquí, antes lo comentaba con mi compañero, por ejemplo... ...que hay en otras localidades, como hay deportes que tienen una tradición... ...sea por un colegial, como por ejemplo puede ocurrir con el balonmano... ...aquí no ha cuajado el balonmano, no sé... ...lo hemos ofrecido, lo hemos ofrecido... ...yo sé que también tú personalmente tienes un empeño con la... ...con el patinaje artístico... ...sí... ...lo has intentado también, pero si no hay demanda no se puede sacar... ...sí, porque además es algo que... ...pero bueno, todo va fluyendo, son modas... ...pero también hay algunas que no cambian, como es eso, ¿no?... ...la gimnasia rítmica, esa no decae... ...y bueno, pero ya te digo, nosotros siempre pendientes un poco de... ...que podemos ofertar, que tengamos los profesionales... ...cualificados para poder impartir una actividad de calidad... ...y a partir de ahí, aprovechando al máximo nuestras instalaciones deportivas... ...para darle el máximo uso, ¿no?... ...bueno, ya dije que iba a venir a un sitio también otro clásico... ...de las actividades transescolares... ...Centro, Psicoeducativo, Neptuno... ...Educación, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Prueba de Acceso... ...o sea que aquí tienen... ...y luego también hay, en este caso para chicos y chicas... ...que tengan a lo mejor unas necesidades especiales... ...también tiene TDAH, dislexia... ...problemas de aprendizaje... ...y también tiene Psicología, Trastornos Infantos, Júvenes... ...es un poco, de verdad, es una academia... ...pero que además también te ofrece un servicio extra... ...como es ese apoyo especialmente para chicos y chicas... ...que tengan algún tipo de necesidad especial o específica... ...bueno, hemos venido aquí a Divina Pastora, calle Las Flores... ...donde vamos a entrar y vamos a hablar de esas necesidades de apoyo... ...porque muchas veces tenemos que... ...actividad transcolar, tengo que apuntar a mi hijo... ...porque a las matemáticas no hay manera, se la atascan y no hay forma... ...a ver si Paco le ayuda, Paco López que es el que tenemos aquí... ...porque se llama Centro Psicoeducativo Neptuno... ...pero todo el mundo lo conoce como la Academia de Paco... ...así que vamos para adentro. Bueno, ya estoy dentro después de haber resuelto mi primer problema... ...que era con la puerta, voy a saludar Paco, muy buenas Paco. Buenas, buenas Enrique. Paco López que es el responsable de esta academia, que es el Centro de Estudios Neptuno... ...pero todo el mundo como la conoce como la Academia de... ...Academia de Paco, aunque también el Centro de Estudios Neptuno ha sido de toda la vida... ...porque llevamos abierto desde el año 2007, curso 6-7 y de ahí para adelante... ...y seguimos aquí, aquí el caño. Bueno, que hemos visto, bueno, que hemos visto en la entrada... ...que tienes primaria, secundaria, bachillerato... ...ciclo formativo de grado medio, superior a las asignaturas que se complican... ...muchas veces los chavales, acceso para mayores de 25 años... ...y luego la parte de necesidades educativas especiales... ...que también chavales que tienen este tipo de problemáticas... ...pues aquí necesitan una educación mucho más personalizada... ...más individualizada, más especializada, pues aquí también se la damos. Vamos a pasar primero al aula, donde aquí tienes un poco la actividad... ...como decíamos, formativa, educativa... ...en este caso que tienes por aquí, Paco, vente por aquí, vente por aquí... ...ya que estamos, Paco, a la pizarra, tienes que salir a la pizarra... ...que esto como... Este sería lo que es el aula principal, la docencia... ...que es una de mis pasiones, la docencia y la otra es la psicología... ...entonces aquí es donde trabajo de profe, aquí soy el profe de todos los chavales... ...mi aula normalmente son ocho chavales por aula, por hora, máximo... ...con ocho ya se cierra... ...y sigo utilizando, pues como ves, la pizarra clásica... ...de toda la vida lleva, esta pizarra lleva ya muchísimo tiempo conmigo... ...y sigo con la tiza clásica de toda la vida, ni he cambiado a pizarra moderna ni nada... ...sigo cogiendo tres trocitos y los chavales van preguntando... ...y yo voy explicando aquí y vamos... ...vale, como dijimos, quizás uno de los clásicos de las actividades extraescolares... ...es esta que tú llevas, en este caso un poco de apoyo, refuerzo, ¿no? Sí, refuerzo de, o sea, lo que se llama apoyo... Que no hacerle los deberes... No, no, eso es un concepto creo que erróneo, que algún profesor dice... ...no vaya a la academia que ayude a hacer los deberes... ...no, al menos no en mi caso, en mi forma de actuar, sino que yo le enseño... ...a lo mejor la tarea del ejercicio y luego el niño tiene que hacerlo... ...y los deberes los tengo que revisar constantemente... ...para que el niño luego en el colegio, en el instituto tenga esa autonomía... ...porque si no, de qué me vale a mí hacer los deberes... ...luego el niño va a seguir con problemas en el colegio, en el instituto. Pero, Paco, vamos a decir, ¿te vienen los que tienen problemas... ...o te vienen también aquellos que, yo quiero sacar mejor notas? Yo quiero ir a por notas y... Sí, también, también hay chavales de esos que quieren ejercicios constantes... ...sacan tareas por internet, es decir, todo... ...también hay chavales que quieren muchas notas, también el tema de la selectividad... ...quieren muchas más notas, entonces vienen aquí a lo máximo... ...a tratar de sacar lo máximo porque la competencia es muy alta... ...y los números clausos en las universidades son bastante altos... ...entonces hay muchos chavales que vienen para no solo aprobar... ...sino sacar lo máximo posible porque lo que quieren hacer... ...la carrera que quieren hacer lo requiere, requieren unas notas altas... ...y vienen a por lo máximo. Vale, te pregunto porque tienes... ...porque te he visto tienes desde primaria... ...secundaria, que más o menos ya es cuando la cosa empieza a complicarse... ...y ya bachillerato, un poco... ...¿qué es lo que más te demanda? Lo que más te demanda es la secundaria, abiertamente sería la secundaria... ...y después el bachillerato y la primaria queda un poco más, no sé, los padres... ...vienen también chavales de primaria, pero normalmente los chavales de primaria... ...que vienen ya vienen con más problemas, es decir, hay más problemas de aprendizaje... ...y requieren muchas veces una atención mucho más personalizada o especializada en este caso. Secundaria suele ser desde el que no quiere hacer las tareas y el hecho de venir aquí... ...les genera el hábito de tenerla, revisarla y mantenerte en contacto con los padres... ...en todo momento de fulanito no me ha venido, fulanito tiene que hacerme esto para mañana... ...fulanito entonces mantienes también un contacto con los padres para tener un control de esos chavales. Oye Paco, temas de idiomas, porque claro, tú también das aquí algo de idiomas... ...especialmente, me decías, y concreto, no es que vengan aquí a sacarse un título de idiomas. No, aquí no se viene a sacar título de idiomas, se lo pueden sacar o en la escuela oficial de idiomas... ...o en una academia, aquí lo único que yo le doy siempre es el inglés normalmente... ...que están dando en el instituto, nada más, es decir, yo no le doy para sacarse ningún título ni nada... ...porque, pero muchas veces es curioso que los chavales demandan eso... ...luego están en academias de inglés y siguen suspendiendo inglés porque parece que no le encuentran una relación... ...entonces yo se lo digo muy claro a los padres, digo, no, clase de inglés no... ...aquí yo le doy gramática o reading y demás, pero cosas que esté dando en el instituto... ...es más, muchas veces hay chavales que te vienen con la tarea de la academia y digo, no, no... ...la tarea de la academia en tu casa o en la academia, aquí el inglés del instituto... ...o matemática o lengua o lo que tengas pendiente, ¿vale? ...con eso soy un poco más estricto aquí, es decir, yo no dejo que un chaval aquí... ...me haga la tarea de la academia de inglés. Estamos ahora en San Pedro Alcántara, en concreto en la Plaza Juan Macías... ...donde hemos encontrado una academia... ...academia tecnológica, así que un concepto novedoso... ...que se sale un poquito quizás de lo habitual y que va mucho, sobre todo con las nuevas tecnologías... ...academia para aprender robótica, para aprender programación... ...bueno, hay muchas cosas, vamos a entrar dentro y vamos a ver un poco qué es lo que hacen aquí... ...además he visto que tienen una oferta, ¿eh? ...ahora para este curso, tres meses gratis, tres... ...bueno, pues si están interesados o quieren buscar alguna actividad... ...así que se sale un poco de lo habitual, aquí tienen, en la Plaza Juan Macías, en este pasaje... ...Robonautas, vamos a entrar adentro... ...es que hay que llamar antes, ¿eh? ...hay que llamar... ...muy buenas, Raúl... ...hola, Enrique, ¿qué tal? ...bueno, Robonautas, una academia tecnológica... ...yo me imagino que esta es la primera vez que viene la gente o te pregunta... ...o la gente pasa por aquí y pregunta y dice, ¿esto qué es? ...esto es muy raro, aquí mi niño, ¿qué van a aprender? ...sí, efectivamente, esto normalmente no sabe muy bien a lo que viene... ...bueno, algunos se piensan que vienen a jugar... ...pero lo que vienen es a crear, y a crear con tecnología, que es lo importante... ...bueno, yo veo aquí que ya tienen un ejemplo de cosas, creo que se han hecho aquí... ...ejemplos de robots que han podido crear algunos de los alumnos que has tenido, ¿no? ...sí, efectivamente, nosotros aquí, como podéis ver aquí una pequeña muestra... ...eh, hacemos un montón de montajes, al final son manualidades, pero con tecnología... ...la antigua pre-tecnología de mis tiempos... ...ah, vale, 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 bueno, y veo, espérate, espérate, Rubio, que esto me graba... ...esto, esto sí que ya de lo nuevo, 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 ¿no? ...una impresora 3D... ...sí, sí, bueno, esto ya casi empieza a ser casi parte del pasado... ...porque es que la tecnología avanza de tal manera que... ...pero bueno, las impresoras 3D es una máquina que vamos a tener prácticamente todo en casa... ...porque he visto que, además, tenéis una oferta ahora para este curso, tres meses gratis... ...eh, y también creo que ponéis que van a hacer incluso sus propias, vamos a decir, piezas, lo que sea... ...lo van a hacer aquí con la impresora. Sí, esta es una de las partes de tantas cosas que hacemos en la academia, todo basado en tecnología... ...y la impresión 3D es una de las partes que hacemos. Sobre lo de los tres meses que efectivamente tenemos esa oferta, es porque está tan valorado en educación... ...esto ya se está incluyendo dentro de la educación reglada, el conocimiento, Steam, de tecnología... ...el gobierno está desgrabando a los que hacemos esta actividad... ...o sea, los padres, luego en la delegación de la renta, se desgravan hasta 150 euros por estar aquí con nosotros. Había escuchado, padres, que esto desgrava también, va a decir, niño, tú vas a robótica... ...pero vamos, de cabeza, te guste o no te guste, que esto me desgrava. Bueno, pasamos al aula. Venga, adelante. Vámonos al aula, que va por aquí, yo te voy a decir, Raúl, que pases tú primero, que estás en tu casa... ...y ahora venimos por aquí... ...y aquí ya vamos a llegar a la zona del aula, donde aquí estamos viendo un poco las mesas de trabajo... ...todos con sus ordenadores y demás. Sí, efectivamente, aquí ahora mismo está un poquito recogido, esto por las tardes es un hervidero de chicos y de piezas y todo eso... ...pero bueno, este es nuestro centro de enseñanza. Bueno, comentaros un poco, ¿qué es lo que, cuando llegan aquí, lo primero que hacen, vamos a decir, porque como ya tienes, me has comentado... ...que creo que tienes varios grupos, entonces están los que llevan más tiempo, más avanzado, pero el que llega nuevo. Claro, aquí, como has dicho, tenemos varios grupos, los distribuimos según sus conocimientos y según los años que llevan con nosotros... ...pero los que llegan nuevos, bueno, muchos llegan eso, pensando que vienen a jugar a videojuegos y demás... ...pero aquí sobre todo vienen a construir, a hacer, en vez de a consumir, a crear, que es nuestra parte fundamental de la academia. Y aquí es donde tú me has dicho, que aunque vean en la puerta lo de Roblox... ...que vamos a un día, Roblox, ¿qué es? Pregúntele a su, que le va a aclarar. Va a decir, hombre, claro, Roblox, Roblox. Roblox es como una plataforma de juegos, pero... ...pero claro, tiene otra parte, que es la de crear videojuegos. Y por supuesto ello, aquí hay que crearlo. Para jugar a algo, aquí hay que crear. Para construir, hay parte de construcción, de construcción de robots, pero el robot no está hecho, no se lo encuentran hecho. Tienen que trabajar para conseguir luego jugar. Claro, ahí tienen, hablamos entonces y estamos hablando también de la programación. Claro, efectivamente. Nosotros por eso siempre hablo de academia tecnológica. Nosotros abarcamos todo el abanico que tiene que ver con la tecnología y sobre todo hay una cosa fundamental... ...que es la programación, que está también igual, incluida ya en el sistema educativo, incluso en primaria. Ya en matemáticas se trabaja la programación, nosotros aquí la fortalecemos. Y también trabajamos otra metodología y sobre todo ahora mismo, y estamos incidiendo mucho en la parte de ciberseguridad. De conocimiento, es muy importante que los chicos y chicas desde pequeños aprendan a manejarse el internet. Aprendan a saber dónde pueden entrar, dónde no pueden entrar, qué ocurre cuando hay alguna invitación que no corresponde. O sea, enseñarles competencias digitales, que es muy importante y carecen de ellas. Oye, estamos viendo que aquí hay más allá del contenido, vamos a decir, creativo, también hay una forma de aprender a utilizar con seguridad las nuevas tecnologías. Es que ya es de nuevas tecnologías, vamos a decir, las tecnologías. Sí, claro, claro, las nuevas, bueno, siempre va saliendo algo nuevo, pero es muy importante. No podemos hacer dejación de funciones y también es verdad que queremos implantar también un poco para los padres, porque nos están pidiendo los padres también que enseñemos un poco a ellos también a manejarse, a utilizar controles parentales, porque, bueno, cada día estamos viendo más, como hay más riesgo en internet, todos los ataques ahora mismo se producen a través de los dispositivos móviles que llevamos en los bolsillos. Entonces, es muy importante que por lo menos tener las pautas mínimas para saber qué está bien, dónde puedo entrar y dónde tengo que tener las precauciones. ¿A partir de qué edad? Porque a lo mejor esto lo están viendo padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, ya sabes, un poco en general todo el mundo, y pues decir, ay, pues me gusta, yo creo que es una cosa que puede ser interesante, pero ¿a partir de qué edad? Pues mira, nosotros empezamos tempranito, nosotros empezamos desde los cinco años. A partir de cinco años ya pueden entrar en nuestras escolares y a partir de ahí, pues vamos, poquito a poco, es verdad que con cinco años tampoco no abusamos de ellos, de la parte de ordenador, de… Bueno, hay algunos que con cinco años ya el móvil, vamos… Sí, bueno, efectivamente, tú lo has dicho, pero los manejan todo el mundo, los dispositivos están hechos para que los maneje un niño de tres años, pero lo importante es conocer por dentro, nosotros vamos más allá, nosotros lo que le hacemos es que conozcan qué es lo que hay entre sus manos, un ordenador, una tablet, un móvil, entonces vamos poquito a poco. Y sobre todo en las edades tempranas lo que nos interesa mucho es esa parte de… la parte de imaginación, de creatividad, es algo que vamos perdiendo conforme vamos creciendo, pero la creatividad siempre está más que demostrado que si tú mantienes la creatividad durante toda tu vida, eres una persona mucho más versátil y los trabajos del futuro van a requerir, ya lo están requeriendo, personas versátiles, porque alguien que haga algo automatizado, para eso ya tenemos las máquinas y los robots y la inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 Me habéis pillado ahora, en un momento de descanso aquí al sol, la verdad hay que aprovechar estos momentos, bueno, que ya estamos aquí en el Conservatorio Municipal de Música Danza, aquí en Marbella, ¿por qué? Porque vamos a tocar también todo el tema de las artes, vamos a hablar más artístico, porque a lo mejor alguien quiere aprender a tocar un instrumento, bueno, Conservatorio ya no es una academia, estamos hablando de algo oficial, bueno, vamos a entrar dentro y vamos a conocer también toda esa oferta que hay en cuanto a, vamos a decir, bellas artes, ¿no?, de alguna forma por especificarlo, ¿no?, pero es un poco con lo que vamos a terminar este programa, vamos a entrar dentro, que nos esperan, a ver que nos cuentan qué oferta tenemos aquí en el Conservatorio. Muy buenas, Eva. Hola, Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te pilláis en medio de…? Estamos mirando las listas. Porque, claro, ya mismo empieza, ¿no?, con tus clases. Ya estamos, ya estamos, de lleno. Empezamos el día, bueno, a mitad de mes, con primero, y ya esta semana todos los alumnos. Bueno, como decíamos, estamos en el Conservatorio Municipal de Música, aquí en Marbella, música y danza, que no se me olvide. Entonces, y queríamos, estamos haciendo un programa sobre actividades extraescolares. Aquí que matizar un poquito, porque esto no es una academia, como decir, aquí estamos hablando de una enseñanza arreglada. Exactamente. De hecho, es la carrera, aquí pueden estudiar, empezar a estudiar la carrera de música o de danza. Los cuatro primeros años, que es el grado elemental, y después, pues seguir, en función de los niños, como vayan y todo eso. Pero esto es una carrera, que se empieza con los ocho años, que es muy larga, y hay que incidir en eso, en que no son clases extraescolares, que aquí se deja el niño. O sea, que esto ya implica una serie de pequeñas obligaciones para que la carrera vaya hacia adelante, al que le guste. Bueno, aclarado eso, que no es una academia, sino que es un conservatorio, por lo tanto, es una enseñanza. Pero, claro, se puede plantear también, o se puede desde el punto de vista que nosotros estamos haciendo, actividad extraescolares. Claro, para aprender, tener un primer conocimiento con la música o con la danza. Todo lo que sea cultura, despertar a los niños el interés por algo que sea cultural, pues fantástico. De hecho, hay muchos niños que nos siguen, pero se van de aquí, yo hablo desde el punto de vista de música porque soy profesora de música, pero se van de aquí ya con unos conocimientos que son capaces de leer música, empiezan a tocar a lo mejor otros instrumentos, las de danza lo mismo, ya te vas metiendo en a lo mejor disciplinas que no tienen a lo mejor la obligatoriedad de la carrera, pero que se te despierta el mundo, el mundo del arte en general. Así que buen trampolín, creo yo. Bueno, pues ese es un poco el planteamiento que llevamos aquí, el tema de aquellos que quieran plantear a sus hijos e hijas el que realicen una actividad, vamos a decir, de índole artístico, para ver si tienen esa vena, esa vena de artista, porque aquí tienen la oportunidad. Aquí pueden aprender, un poco conocemos, piano, clarinete... Guitarra, flauta, educación vocal, trompeta, violín y viola, luego tenemos la parte de danza y de teatro. O sea que, imagínate, un montón de niños y de profesores. Bueno, me vas a llevar a algún aula, ¿no? Sí, venga, vamos a dar un paseíto, ¿no? Venga, vamos a dar un paseíto. Y me vas contando, ¿vale? Vale, vale. Bueno, Eva, me estabas contando que aquí... Ah, para empezar a... para el próximo año, porque este ya hemos empezado. Todo el que quiera venir a bailar, a aprender música, se echa una prescripción en el mes de abril, ¿vale? Es como en el colegio. Y luego se hace una pequeña prueba, pero no hace falta tener conocimiento y se empieza el curso en septiembre. Desde los ocho años cumplidos a lo largo del año, ¿vale? Y, bueno, esta sería mi clase. ¡Pobre cámara! Es que tenemos ahí un marconcito muy mono con un escalón. Aquí yo doy... Espera, te voy a poner para adelante y nos venimos para acá, para el segundo. Vale, venga. Porque ahí hay un piano. Ahí hay un piano, sí, porque aquí yo doy clase de flauta travesera, que la tengo en el armario. Bueno, la saco un momento. Venga, tú ponte que yo me voy a venir aquí a este fondo. Que voy a hacer lo que tú vas a prohibir que haga todo el mundo, que es... Hasta aquí mi carrera musical. Hasta aquí se acabó. Fue bonita mientras duró. Aquí doy yo lenguaje musical y flauta travesera, ¿vale? Entonces los niños van porque tienen distintas asignaturas a lo largo de los cursos. Y una de ellas, pues, venga, lenguaje musical que se hace grupal. Por aquí es donde deberían empezar todos los que quieran hacer o a tocar algún instrumento. ¿Empezar por el lenguaje musical? Se hacen las dos. Antes sí, se hacía un año de lenguaje musical y luego uno de instrumento. Pero ahora se empiezan directamente los dos. O sea, que tú empiezas el primer día a poner las manos en el teclado, a coger la flauta. Y ese mismo día o el día siguiente, según el horario, a leer la partitura. Entonces, pues, se hace todo así. Van como de la mano. Así, por lo tanto, ponen en práctica, ¿no? Todo lo que les vas enseñando lo ponen. En un momento, exactamente. De hecho, es muy importante que los niños empiecen a leer las notas, a escribir la música, porque luego cuando van a clase de instrumento se van a encontrar con una partitura. Porque aquí todo es a base de leer música. Que no es que leas, por ejemplo, otras disciplinas que... Hay otras enseñanzas musicales que se hacen a través de acordes, de números. Pero aquí es todo a través de la lectura de una partitura. Entonces es súper importante. Eva, cuéntame un poco el tema de las edades. Porque, claro, aquí un niño muy pequeñito o una niña muy pequeñita tendría problemas, ¿no? Hay un límite. Sí, sí. Con la nueva ley, a partir de ocho años. Cumpliendo los ocho años a lo largo del... O sea, en diciembre el que cumple ocho años puede empezar, en septiembre. ¿Qué pasa? Que los instrumentos que tienen más demanda, como el piano o la guitarra, hay mucha demanda y entonces el tramo de edad suelen entrar los niños más pequeños porque son los que tienen preferencia a la hora de empezar a estudiar. Y en instrumentos como, por ejemplo, el mío, flauta travesera, cla, el clarinete, trompeta... Son instrumentos menos demandados. Entonces, yo, por ejemplo, tengo alumnos que son mayores, que son de mi edad. O sea, que esto es... Aquí tenemos un amplio abanico que todo el que le interese la música puede tener una opción a empezar a estudiar. ¿Qué pasa? Que si quieres estudiar el piano o quieres tocar la guitarra, tienes que saber que antes que tú, antes que tu prueba, aunque haya hecho una prueba perfecta, entran los niños que tienen ocho años, que están aprobados. Entonces, ahí hay un pequeño filtro, pero los demás especialidades, pues ya te digo, compartimos clases adultos con niños, que también eso es muy divertido. Como anécdota, curiosidad, ¿eh? ¿Te ha pasado que ha coincidido que padres y alumnos, o madres o alumnas, han estado en la misma clase? Sí, sí, sí. Además, es curioso porque hay niños que empiezan y después de hacer primero, ellos se sienten como súper importantes y a lo mejor el padre o la madre se matricula después y ellos son los que le enseñan a sus padres, por ejemplo, la lectura de notas, la interpretación. Entonces, eso es súper bonito. A mí me encanta. Y que compartan las clases los pequeños con los adultos. Que al principio nosotros tenemos miedo, empezamos a decir, bueno, a ver si se aburre uno, a ver si... Pero se hace un equipo. Porque los mayores, además, los niños son esponja y los mayores vienen con el miedo de estar a la altura, de ser capaz. Entonces, entre los niños que empiezan con el cachondeo, las bromas y los mayores, pues se crea un muy buen ambiente. Oye, qué bien. Pues mira, aquí también va un poco... Te animo. Por si te interesa a ti la música. Podemos lanzar. Yo el problema es el oído. Soy un poquito duro de oído. Algunas veces intentamos educarlos, otras veces no. Sí, porque alguna vez me habéis comentado que hay que saber escuchar música. Y digo, yo escucho música. No. No como tú crees. No, la verdad es que no. Identificar sonido. Pero bueno, siempre se pueden trabajar otras facetas y compensar esa. Lo importante es que te guste la música. Y que quieras aprender y estés abierto a eso. Yo creo que eso es la base más importante y ya está. Y dejarte llevar y disfrutar. Muy bien, pues venga. Como decíamos, tienen esa posibilidad para aquellos que tengan alguna inquietud artística. Esta es tu clase, como hemos dicho, de lenguaje musical. ¿Me vas a llevar alguna clase más? ¿Vemos alguna de danza? Venga, vamos a ver alguna de danza, ¿vale? Pues venga, pues nos vamos al aula de danza y vamos a ver un poco cómo trabajan allí. Bueno, pues esto ya aquí es diferente. Aquí es una de las aulas de danza. Y bueno, pues aquí hay un montón de niñas en las barras para hacer los ejercicios. También estas aulas se utilizan para expresión corporal. Es una de las asignaturas también de danza. E incluso la profesora de teatro a veces también viene aquí con los alumnos. Así que hay unas cuantas parecidas a esta, con el suelo preparado para las niñas que entren descalza y todo eso. Oye, me has hablado de las niñas. ¿Hay algún niño también a la edad? Pues sí, suele haber alguno. Este año la verdad es que no sé si primero ha entrado algún niño, pero siempre los niños son más tímidos con estas cosas. Pero igualmente, nosotros lo animamos porque... ¿Cómo, Rubio? ¿Me estás planteando algo? Aquí el cámara, como también interactúa... Ah, ¿me quieres ver, no? ¿Cómo era? Mira, Rubio. Qué bien, qué dotes. Qué dotes, eh. A punta manera total, vamos. Mira. No, no tengo elasticidad. No tengo elasticidad, lo siento. Otro, aquí también empezó y acabó mi carrera de bailarín, de danza. Además que no tiene ocho años, entonces, en este caso, creo que no entraría. Tú lo puedes intentar, pero me parece... No, no, no. Bueno, oye, quien ha podido, lo ha intentado, oye, que da. Pero como digo, aquí tienen también esta zona de danza, que como decimos, es otra de las que también piden mucho. Hay muchas solicitudes. También, también, porque es que, y hay niños que quieren hacerlo todo. Este año estamos intentando que hagan danza y música. Lo que pasa es que danza tiene muchas horas también de clases y es difícil. Los niños que, además, que hay muchos que tienen ya que vienen con muchas actividades extraescolares y a veces les pesa. Entonces, a veces, nosotros pensamos que tienen que pensar también ellos que esto es una disciplina, que es el principio de una carrera y que hay que dedicarle. Tienes que practicar un poco en casa y todo eso. Entonces, vamos a intentar que los niños tampoco se estresen tanto, que a veces tú los ves que se van a casa y ya no pueden tirar de su alma, los pobres. Que tengan tiempo para aburrirse. Y para jugar. Y para jugar. Como hacíamos nosotros de chicos. Ya no se juega en las calles, pero para jugar. No delante del móvil, sino para jugar. Y ya está. Qué bien. Eva, qué bien. Nos está quedando el programa para despedirnos. Qué bien. Nos está quedando aquí para despedirnos. Oye, yo creo que bonito el recorrido. Yo espero que les haya servido para que se hagan una idea y tomen la iniciativa para que sus hijos también tengan algún tipo de actividad. Les he ofrecido las clásicas, deportivas, educativas, pero también aquellas que también puedan fomentarles un espíritu creativo o también, en este caso, la vena artística. Pues Eva, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Igualmente. Nosotros que nos despedimos desde aquí, desde esta aula de danza del Conservatorio, donde dentro de un ratito va a haber muchas niñas. Habrá algún niño. Así que yo, eso sí, les espero la semana que viene. Un saludo.